Hola amigos de Marketing Gastronómico, hoy queremos despedirnos de ustedes y agradecerles por este año que fue espectacular. Fue un año de mucho crecimiento para nosotros, conocimos muchos clientes, amigos y seguidores. Por eso queremos agradecerles y desearles que este año 2017 sea muy próspero. El próximo año vendrá con muchas sorpresas para ustedes, así que no se despeguen de nosotros y feliz año 2017.